Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Funcionarios del Fondo Monetario Internacional declararon que Nicaragua es uno de los países de la región con mayor crecimiento económico. Sostendrán varias reuniones con el gobierno de Nicaragua para valorar la evolución económica del país. Un crucero alemán no pudo desembarcar en San Juan del Sur debido a los fuertes vientos. Se esperaba que al menos 500 turistas europeos bajaran del buque Artania para recorrer el país. En internacionales, la policía mexicana capturó al líder de los Zetas. Existían millonarias recompensas de México y Estados Unidos por información sobre Omar Treviño, considerado el líder del sanguinario cartel. En deportes, Nicaragua empató a dos con la preselección olímpica de Costa Rica en un partido amistoso. Juan Barrera y Luis Fernando Copete marcaron los goles de la azul y blanco. Y en fama, el hermano de París Hilton se declarará culpable por agresión en un avión. El joven de 21 años amenazó con matar a la tripulación y a los pasajeros de un vuelo en el que viajaba. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.